Pues este reto homie podría ser infinito, ¿sabes por qué? Porque mientras la gente, cada que llega a 10.000 estrellas, vamos a tener que reiniciar, no la Sidva, pero tirar absolutamente todo lo que traemos, ¿ok? O sea, yo voy a ser yo versus ustedes, ¿me entienden? ¿me entiendas? O sea, imagínate que ya estoy cerca de la Stronghold y pum, 10.000 y todas las estrellas son acumulables, como pueden ver en esta barrita que está acá, van a ser acumulables todas, o sea, no importa si alguien manda menos, o sea, si manda 50, si manda 100, etc, etc, son todas acumulables, es decir, digamos que había 9.000 y alguien manda 10.000 y ahora hay 19.000, entonces 1.000 más y otra vez tengo que tirar todo. ¿Sabes? Ok, homie, sin mucho preámbulo, vamos a ir dándole inicio a esto, un jugador, un jugador, crear mundo, carnal, lo ponemos en normal, eh, supervivencia, y le ponemos, será que terminaremos algún día, crear mundo, carnal, sin Sid, oh yeah, esto, what the fuck, podría ser fácilmente un speedrun, mira, tenemos una vía, tiene herrería, carnal, oh my goodness, ¿sabes? Este, este, 1, 2, le faltan 2, 3, 4, luego con reparación el pico, imagínate, ¿sabes? Mira, mira, mira lo rápido que voy, vamos a intentar hacerlo como speedrun, ¿sabes? Para irnos, hechos la cochinilla, homie, así podríamos, este, lograrlo, ok, carnal, vamos bastante, vamos bastante bien, eh, ok, necesitamos madera, ¿sabes? Necesitamos madera, y ya traigo hacha, entre más rápido nos vayamos al infierno, mejor, ¿sabes? Perfecto, tenemos todo para irnos al infierno, eh, vato, no manches, ya van 4.000. Lo único bueno, homie, es que con el tiempo vamos a ir, o sea, sabiendo dónde están las cosas, y si me voy al infierno ahorita mismo, este, creo que podría ir avanzando cosas, ¿no? A buscar un charco de lava, aquí hay un charco de lava, eh, ojo, ojito, te puedes pudrir, homie, está bien feo irse por aquí, pero me estoy asomando por si hubiera algo, tú déjame, uy, que me matan esos vatos, eh, vamos a ver si podemos conseguir hilos, ¿sabes? Una fortaleza al lado, pues su bichicola, a ver, tú carnalito, pulpo, ven pa' acá, dame hilo, ¿sabes? Esta vez no quiero otra cosa, quiero hilo, homie, ¿sabes? Aquí no lo quiero perder, no, vato. Bueno, a empezar de nuevo, sempapurri, sonrisa, sudor, frío, corazón rojo, saludame. Ah, joder, ¿por qué nenether? ¿Por qué nenether? Yo iba muy bien. Pero ¿por qué nenether? ¿Por qué aquí? Ah, Danilo. ¡Ah, Goku! A ver, tú me alcanzaste a dar algo. ¡Oh, yeah! Es mi día de suerte Tenemos underpearls Ideas para conseguir comida Un poco de puercos carnal La vida es un riesgo carnalito pulpo No traigo botas de oro Me pueden llegar a matar ¿Cómo mato un piglin sin que me dé vato? De peores cosas me he salvado carnal Vato estaré tan loco como para matar piglins Y buscar comida Estoy así de loco Soy ese tipo de vato Ahí hay ambos cafés Angos rojos Y aquí no me puedo encontrar angos rojos Aleluya Aleluya Júzgame loco pero según yo Esa piedra se puede usar como piedra ¿Cuál es la que puedo usar de piedra? ¿Esta o la otra? Perfecto IQ de mil ocho mil carnal Danilo acaba de dar 25 cuentas de colaborador carnal Otras 25 Y tengo que tirar todo Estoy pensando en usar Estas ender pearls Para intentar encontrar Este Fortaleza carnal Lo bueno es que como quiera Aunque me vayan O sea Tomando las cosas Tenemos el recuerdo De donde están ¿Me entiendes? O sea Estamos O sea Si las encontramos Abremos las coordenadas Por eso estoy guardando Todas las coordenadas carnal Y creo que por la derecha Está la fortaleza ya Tenemos fortaleza Perfecto Dirijillo Ok coordenadas Meta no morir Híjole Yo creo que no se va a poder Oh 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 Vato Va a estar muy complicado Pero bueno Ahora sabemos Donde está el portal Pregunta ¿Crees que sería inteligente Irnos a donde están Las coordenadas Y hacer el portal? Es que me la ponen Bien difícil Vato No me dejan hacerme Full iron Ni nada ¿Sabes? O sea Me están mandando ¡Desnudo! Tal vez sería inteligente O sea Ir al punto Donde está El portal Directamente Y ahí hacer El portal Ok Aquí hay un poco de piedra Quiero dejar un poco de pan Por si me vuelven a matar ¿Sabes? Pero es que no puedo hacer cofre ¿Sabes? Para guardar las cosas Voy a checar Nada más por la izquierda Por si hubiera una fortaleza Más cerca ¡Ay wey! No lo vi Lo único bueno Es que conforme avanza El directo O sea Voy descubriendo cosas Este Sé donde están Entonces puedo hacer Más rápido O sea Me obliga A tener que estar Haciendo speedrun Constantemente No sé si me entiendan Van 30 cuentas de cola O sea 20 más Y también tengo que tirar Chale Ok Salgo por aquí ¿Por dónde es mejor irse? Por acá ¿No? Le dije yolo ¡Ay vato! No tengo tiempo Para ti carnal ¡Ay tú! Me quiere matar carnal Estoy tratando de buscar La mejor forma de cruzar Sabes Por si volvemos a morir Mira aquí está la fortaleza Perfecto Va a ser muy complicado Salir con Con las varas No traigo nada Sabes Me van a tronar otra vez Carnal Ay esos vatos me ven desde allá Sabes ¡Ay no! No me den 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 ¿Cómo vato? ¿Cómo? ¡Ah! Ok A menos dejé un camino ¿Sabes? Ahora sé cómo llegar Ahora ya nada más Es cuestión de ir un poco más Este Preparado Vato Tengo obsidiana ¡Ay no! No me lo borren ahorita Javi Por favor Por favor Una pirámide En serio Ay no me des algo súper chetado Bueno sí O no O ya no sé Lo veo tanto Y me hace sufrir Prefiero dejarlo Ok al menos sabemos Que allá atrás hay algo ¿Sabes? Vámonos al infierno directamente Ay vato Me van a borrar el inventario Antes de llegar ¿Verdad? Ya estoy aquí Hijo Pues al menos voy a intentar Hacer un puente Con lo que tengo Uy Vato Me voy a morir Güey no Ya llegaron Güey no Güey ¿Sabes qué? Quiero Prefiero morir con dignidad Y que se queme todo carnal ¿Sabes? Al diablo todo Bueno no importa ¿Sabes? Fui inteligente carnal Fui inteligente Porque dejé los tres diamantes No me los llevé Y ahora estoy yendo por ellos Y ahora voy a tener Un pico de diamante O un hacha de diamante O lo que yo quiera Papi vino por ti Papi vino por ti carnal Oh yeah Hacer un pico de diamante O un hacha de diamante Creo Que lo más inteligente Ahorita que ya Que ya se calmaron Los billetudos Es hacer un hacha de diamante Para matar a Blaze Muy rápido ¿Sabes? Y tratar de dejar Ahí unas cuantas varas O sea No agarrarlas Y dejarlas ahí tiradas Este Por si nos llegaran A trolear Ya nada más llegar Y recogerlas ¿Sabes? O sea Sin tener que hacer Todo el show Llegar Recogerlas E irnos Aunque con un pico de diamante Podríamos juntar oro Muy rápido Para conseguir Este Los ojos ¿Me entiendes? Entonces No sé qué hacer carnal Pico Yolo Vamos a juntar los ojos Y vamos a intentar Agarrar de más ¿Sabes? De hecho ¿Sabes? Por lo que podría tirar Ahorita conseguir Mucho hierro Y dejarlo cocinándose Y eso no lo traigo En el inventario ¿Me entiendes? Entonces si se está cociendo ahí Técnicamente No O sea No lo estoy dejando En un cofre Ni lo estoy guardando Ok Podría ser una Es una técnica buena No me aparezcan diamantes Por favor Solo quiero hierro Solo quiero hierro carnal Uy wey ¿Quién más me está matando? No, 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 no Creo que tengo suficiente hierro No necesito más Vamos directo al infierno Eso que veo ahí es lo que creo Dime eso que vi ahí es lo que creo Dame tres Ahora si me pongo más Es que entre más cosas chetadas tengo Yo sé que incrementan esas ansias Locas de mis seguidores Por destruirme carnal ¿Sabes? Es que lo puedo sentir Homie ¿Sabes? Lo siento ¿Sabes? Siento a A mi homie Respirándome así Tengo que Este El lab que la tira Vato Tengo casi dos stacks Y no me había dado cuenta What the fuck Vámonos Tengo que Ojalá que alcance a llegar ¿Sabes? A dejar los hornos estos Y listo ¿Sabes? Al menos tengo todo este hierro Para seguir Ok carnal Creo que podemos continuar Sin miedo Que se me vincule al otro ¿No? Ahora si que empieza lo chido carnal Al menos que traiga todo ¿Sabes qué? Necesito conseguir Enderpearl ¿Sabes? Fue la bruga homie Vámonos 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 Yo nunca me quedo atrás Yo nunca me quedo atrás Es que no traigo ni un ojo Me acabo de dar cuenta Que tengo que volver Ah mira Puedo conseguir ojos acá Está comprobado Que es más fácil conseguir Este Los ojos Con los piglins O sea En la 1.6.1 Que matando Enderman ¿Sabías? Así que si hay oro Por aquí cerca Lo voy a intentar Y si no pues A matar Enderman Es como A lo desgraciado Enderman que veo Enderman que me madreo Ya tenemos una ¿Sabes qué? ¿Por qué? Ando tirando carnal Contar unas cuantas Enderpearls Irme a buscar El portal ¿Sabes? Siento que si junto Todo Alguien va a mandar Las 10.000 Ok tenemos 5 ¿Serán suficientes? Yo digo que sí Tengo 9 Fuga Fuga la oruga Vamos con la velocidad Es lo importante aquí ¿Sabes? Porque tampoco es como Que puedan juntar 10.000 estrellitas A cada rato ¿Qué? ¿Estás metándome? Ja 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 Eso les paga Por gastarse Las estrellitas Al inicio Ok muy bien ¡Melociante todo Homie! ¡Ay no vato! ¡No vámonos! ¡No, no, 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 no! No empiecen No empiecen No empiecen ¡Ay no quiero volver A iniciar todo ¿Sabes? Güey, no empiecen Güey, no empiecen ¡No empiecen! ¡No empiecen! ¡No empiecen! ¡Pélate carnal! Güey, vense que llegue Vato, que trolls es la bandita ¿Eh? Güey, no No sean así Javi No sean así Vato Apúrate ¡Qué buenas que me aman! Imagínate si no ¡Vamos carnal pulpo! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Gigi, homie! Ya llegaron ¡Ah! Anotabas antes de Menos 117 77 1626 Por ahí Está El portal carnal Al menos sé Más o menos Por dónde está Un poquito más Para atrás Los odio Los odio con odio Jarocho Ay, este Me faltó tirarlo Déjalo tiro Maldita sea Ay Ay, lo estoy tirando ¿Eh? ¿Lo estoy? Carnal ¿Qué es esto? Ja, 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 ja Lo estoy tirando ¿Ah? Ay, que lo estoy tirando Porque no se va Porque no se va Ja, 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 ja ¡Wow! Lo estoy tirando Homie Lo estoy tirando ¿Qué? ¿Se metió? ¿Really? Ja, 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 ja Ok Al menos encontré Más o menos Dónde está el portal ¿Sabes? Me gustaría meterme Yolo A ver cuántos ojos Le faltan Y así sabríamos Qué onda Uy, tenemos lava O me mato Y voy por el hierro Que tenía allá Es verdad Hay una villa atrás Vato Ay, vato Necesito comer algo Para poder llegar A la villa ¿Sabes? Lo gozaron ¿Sabes? Lo gozaron al menos O sea, lo sintieron Ja, 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 ja Porque yo no Pensemos inteligentemente Carnal Hay un charco de lava Al lado del stronghold Y se serían menos bloques Para llegar a donde está El portal ¿Sabes? A lo mejor hasta se vincula ¿Sabes? Y no quedaría tan lejos Dime que quiera Donde estaba la villa Y sí, perfecto Ok, hay que ser inteligentes Tal vez la técnica Es ir a hacer el portal Al lado del stronghold Por ahí entrar Y por ahí salir No quiero agarrar Todo este pan Porque Por si me vuelven a hacer esa Al menos tendría comida aquí Hay que matarnos Para agarrar el hierro Que teníamos en los cofres allá Ya tenemos oro también Ah, de hecho Creo que si entro Por el portal de aquí Voy a salir directamente Con los de estos, ¿no? Creo yo que se vincula Y voy a salir directamente En la fortaleza Es lo bueno ¡Ay, no! ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué me persigue la desgracia? Vato, me estoy cubriendo ¿Me explicas cómo me la dio? ¿Cómo puede estar tan lleno De Weaver Skeleton? No me lo creo ¿Vieron lo que me soltó, cierto? No necesito más Tengo seis Y sé dónde está la stronghold Son doce Son doce exactas Vamos por unos cuantos ojos También del pearl No me importa Ocho o la que sean Perfecto Perfectirijillo Vamos, puerco Al final Yo gano Juega la oruga, carnalito Vámonos Antes de que nos hagan tirar las cosas Igual alcanzamos a hacerlo Ok, homie Estoy yendo hacia la stronghold Bueno, donde creo que está Según yo le hice un agujerito Tengo que apurarme, ¿sabes? Porque yo sé que ya no tardan en empezar Vámonos ¿Cómo? What the fuck? ¿Cómo? ¿What? Acá está, eh Hay que llegar rápido los gales Hay que llegar rápido a eso, vato Porque si no, GG Oh, no, Ricky Ricky, Ricky, Ricky Uno, dos, tres, cuatro, cinco Traigo exacto, eh Hay que ir al infierno Por los ojos que nos faltan Ya tengo las coordenadas exactas, eh Hay que irnos, ¿sabes? Hay que irnos Necesito encendedor Necesito encendedor, carnal Graba, 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 graba Graba, graba ¿Dónde hay graba? No, tío Oscar envió 50 cuentos de cola No, homie No También cuentas, ¿sabes? O sea, si envían 50 cuentos de colaborador Tengo que tirar todo Ay, güey 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 No Lo disfrutaron Valió la pena Valió la pena desnudarme Lo gozaron Al menos tenemos el Stronghold Buscamos uno de DC Y nos vamos para el infierno Igual podemos sobrevivir desde ahí Tenemos madera, carnal Chale, luego faltan nada más 4.000 estrellas Para que me lo vuelvan a hacer, ¿sabes? Ok Ah Pico Hacemos pico Perfecto Aquí tenemos un poco de hierro Para hacer una cubeta Y con eso podemos hacer algo, ¿sabes? Ojalá nos encontrábamos Graba Y yo creo que se arma la machaca Podría hacer una cama, carnal Al lado del Stronghold Y tener mi punto de spawn Escucho un Enderman, ¿sabes? No Pero ya no tengo varas Es cierto Güey, no Ya sé cómo le voy a hacer, carnal Para la comida Mira Esta va a ser mi técnica Uno, dos y tres Claro que yes Una camita Bam Bam Punto de spawn Tiramos todo así Al cabo esto no O sea Esto sí lo puedo volver a agarrar Aunque muera Porque Mientras no lleguen a 10.000 estrellitas Cada 10.000 estrellitas Tengo que hacerlo Y así me quito lo de la comida, ¿sabes? A huevo Inteligente, ¿eh? Voy bien limitado, ¿sabes? Pero con esto puedo llegar al Nether Con esto sé que puedo llegar al Nether al menos El problema, ¿sabes cuál sería? Si me quitan todo ahorita Ya me quité toda la madera Que encontré allá, carnal Y si me quitaran todo ahorita mismo Yo creo que ahí sí valdría queso, homi Con esto podría conseguir comida Ah, graba, perfecto Vamos rápido, 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 rápido Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Hay que prenderlo antes de Antes de cualquier cosa, carnal Hay que irnos, carnal pulpo Fuego, fierro Hay que meternos ahí Antes de que pase cualquier cosa Allá está la fortaleza, perfecto Carnal, la tenemos cerca La tenemos cerca Mira, la fortaleza está allá Aquí tenemos un portal Que valen Conseguimos los ojos Se puede Que si se puede, sí Allá conseguimos las varas Antes de que vuelvan a mandar 10 mil Y terminamos, Minecraft, carnal Claro que sí se puede Por supuesto que sí Dime que esto me saca Ah, ya llegó, homi Contentos Esto les difuja una sonrisa en su boca No me están dejando terminar, carnal Solo necesito 5 ojos Pero necesito 3 varas Y 5 ojos Y listo Tengo una técnica, carnal Voy a quitar esto Y me voy a suicidar, homi Voy a ir por el hierro Aquí está la villa, homi El hierro que se quedó en los hornos Ya no formaba parte de mi inventario ¿Me entiendes? O sea, nunca formó parte de él Porque se convirtió en lingotes Entonces ese Homi Sí lo puedo usar Así que tengo hierro para regresar Andar full iron Y meternos ahí con todo Vale ¿Sabes? Inteligente, ¿eh? Preparado desde chiquillo, carnal Y yo Mira, me llevo oro Me llevo esto Para intercambiar con los piglins Y vámonos Mejor vámonos apurando, homi Mejor vámonos apurando, ¿sabes? Ahí está la stronghold Homi, relájense, relájense Relájense, relájense un poquito Cada vez estoy más cerca de lograrlo, carnal Y lo saben, ¿sabes? Al final Yo voy a ganar Me faltan No me faltan muchos, ¿sabes? 600 bloques Yo llego Consigo lo que me falta Y nos vamos Estoy cerca, ¿eh? Relájate, Esteban Olivares Por favor Siento que voy a caer, ¿eh? Creo que yo hice un hueco Por aquí ¿What? ¿What? Menos 213 ¡Ay, sí, seré imbécil! Menos 213 ¿Por qué? ¿Por qué leí menos 4? ¡Oh! ¡No, no, no! Ya van en 46K ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Güey, esperen, no manchen! Hola, Senpai ¿De qué trata el directo? De que hoy no No me dan un estrellas De eso trata hoy, ¿sabes? ¡Güey, no! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó, carnal! ¡Oh! ¡Mi momento ha llegado! ¡Ay, guato! ¡Otra vez! ¡Otra vez, carnal! ¡Ay, mi orito, homie! ¡Mi orito! ¡Ah, huevo, huevo! ¡Aquí hay madera, carnal! ¡Oh, yeah! Este, puedo llegar al menos Este, al, al, a Hacer la ruta, ¿no? O sea, el hueco Y al menos tener la entrada Para poder, este, entrar Cuando, cuando regreses, ¿sabes? ¡A huevo! Al menos hicimos el hueco, carnal Podemos bajar rápidamente, ¿sabes? Cuando vengamos Podemos bajar al menos rápidamente Tenemos pase Y aquí hay una cama Dime que hay hierro aquí Todo esto no se acaba Hasta que se acaba, vato ¿Sabes? Ustedes gasten sus estrellitas Que eventualmente Se les acabarán Ok, al menos tengo oro por aquí, vato Tengo hierro por acá Vamos por madera Ahorita van a ver, vato Ahorita van a ver, ¿sabes? Van a ver cómo Yo me las voy a ingeniar Para sobreponerme A todo lo A todas las troleadas Que me están tratando de hacer Yo nunca me quedo atrás Yo nunca me quedo atrás Ok Velocidad, carnal Aquí es el factor, ¿sabes? Porque ustedes no pueden Recomponer las estrellas Tan rápido ¿Sabes? Mira, ahorita ya se pausaron Así que aquí es cuando Debo aprovechar para hacer la mía, carnal Tengo madera Ahora necesito un poco de comida ¿Cómo que me pueden pegar? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Desde dónde me alcanzan, vato? Literalmente me subió de un golpe ¡Oh, hijo de... ¡Oh, hijo de... No importa, no importa Estoy al lado Junta la piedra Carnal Necesito la piedra Aquí está Ok, hay que morir aquí Dejar las cosas aquí Está bien Ok ¡Ay, no! Ok, cada vez me acerco más, ¿sabes? Nada más tengo que ignorar Estos vatos Al cabo, lo otro es fácil Es solamente juntar Es solamente juntar Ojos, ¿sabes? O sea, picar oro Y listo No importa Ahí están las cosas Morir no me importa Puedo morir 10.000 veces ¿Y quién lo decidió? Vato, ¿cómo? No importa Tengo ya dos Tengo ya dos No me importa ¿Te imaginas que llegue? ¡Ay, no! ¡Tú no! ¡Chinga madre, carnal Ok Ya empiezo Ya empiezo A estresarme oficialmente ¿Cómo es? ¿Ya se empieza a sentir La desesperación? ¡Chinga! ¡No! ¡No siento Nada! ¡MLP! ¡Pato! ¡Uy, no! Ok Lo voy a intentar Una última vez Nada más me falta Una maldita vara ¿Sabes? Para salir de ahí ¡No! One more brick Ok, recuperé todo No manden estrellas Malditos Tengo una super técnica, carnal Ahorita que las estrellas Están abajo Para que lleguen otra vez A 10.000 Va a estar muy complicado Así que esta es la mía, carnal Ya tengo el camino Ya tengo Por donde irme Y aquí tengo hierro Homie Ahora si puedo Ahorita Que ya se acabaron los troll Los trolleadas ¡Juego a la oruga! ¡Jaja! Vámonos Vámonos Vámonos, Ricardo Necesitamos hacer un punto más cercano ¿Sabes? Vamos No traigo mi escudo Una Tengo dos Tengo dos No hice punto de spawn Ahí Lo bueno Lo bueno es que ahí tengo todo ¿Sabes? Tengo dos varas ya Vámonos carnalito Ay no Y hay 69 Bueno, al menos ahora tengo comida ¿Sabes? ¡Caco! Escucha, si llegamos a las 70 mil Y yo no traigo nada en el inventario No tengo nada que tirar Así que todas las cosas que están allá Son mías ¿Sabes? Yo voy a ir por las cosas ¿Sabes? Pero si llega Escucha, si llega A esas 10 mil O sea, no tengo nada en el inventario No tengo nada que tirar Nosotros vamos caminando ¡Oh yeah! 70 mil, vato Llegó a 70 mil, carnal Ahora esta es la mía, homie No No tengo nada No tengo nada, vato Se cayó todo a la lava Ay, vato Es hora de cambiar la estrategia, vato Tenemos tiempo Y ahora tenemos todo aquí, ¿Sabes? Solamente no debo dejar golpearme, carnal Todo lo que necesito Es no dejar golpearme Traigo comida para recuperar vida Recuperar vida Esta es la mía ¡Nine! ¿Qué? 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 Pare, 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 pare en el directo Alguien acaba de romper el récord ¿Qué? 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 Mejor momento de romper el récord de estrellitas y aparte de romper tu reto, la meta es de 100.000 estrellas, al llegar a esa meta se termina el reto así que ya no, tienes estrategias, me fascinan tus streams, suertes en papu pero este reto nos lo comemos, nosotros aquí te dejo tu navidad y cumplo mi promesa de batir el récord de estrellas. Cuídate mis mejores deseos y hoy al algún día poder conocerte lindas noches en papu besos en el chiquistrakis. ¿Ustedes ganan? Y bueno chicos hasta aquí el video, como ven pasaron cosas muy épicas, por eso siempre les digo no se pierdan los streams, vengan a Soy Un Noob en Facebook y síganme allá para que no se pierdan nunca los streams. Si tú me estás viendo desde YouTube o me estás viendo desde Facebook, carnal, te recomiendo seguir la página porque pasan cosas épicas como lo que acabas de ver, así que te veo por allá. Apoya este video con un like homie y nos veremos en el siguiente video. Oh yeah, macho. Chau. 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 Chau.